Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este día es muy especial e importante para nosotros los salvadoreños. Hoy es 15 de septiembre. Amigos, feliz día de la independencia a todos esos compatriotas que viven en otros países y también a todos los salvadoreños que estamos aquí en el país celebrando esta fiesta. Amigos, este día es celebrado en las escuelas públicas y privadas, así como también en las bases militares. Se realizan desfiles en donde los estudiantes marchan uniformados representando su plantel escolar con sus bandas y grupos de cacheporri. Amigos, hoy tocó madrugar, así el ambiente. Han cerrado una calle porque los desfiles iniciarán desde El Salvador del Mundo. Entonces, vamos a ver a dónde y cómo se pasa. Mami, qué hermosa, qué guapa. La independencia para todos tus suscriptores y todos los salvadoreños. Eso. Aquí con tráfico, qué bueno. Y eso que nos levantamos temprano, son las 6 y 20, amigos. Vamos a ver qué tal. Por allá nos están enviando, amigos. Bueno, amigos, hemos hecho una parada para desayunar. Me regalan frijolitos, por favor, licuaditos y platanitos. Miren acá. Sí. Por favor. Solamente. Tiene queso. Un queso también. Miren acá, está lleno. La pupusita no debe faltar. Bueno, amigos, vamos a desayunar y luego les cuento. Buen provecho. Y miren las soñitas del color de la bandera de nuestro queridísimo El Salvador. Bueno, amigos, ahorita vamos para abajo. Hacia El Salvador del Mundo. Miren aquí el ambiente ahorita. Y ahora los cuerpos de bomberos por cualquier cosa. Sí, cualquier emergencia. Aquí estamos, ¿ves? Están haciendo presente. Me encanta. Vámonos. Amigos, los desfiles inician a las 8 de la mañana. Pero primero, nuestro querido presidente dará su discurso. Ahorita ya vamos. La verdad que a pesar que está temprano, está llenito. Ya hay movimiento. Bastante movimiento. Sí. Basta en la parte de... De abajo. De abajo, que ahorita les voy a mostrar cómo está. Ahí preguntando. Preguntando, informándonos bien. O sea, los desfiles empiezan de la Beethoven. Van a salir unos. Los estudiantes. Los estudiantes. La militar creo que de aquí solo. Desde El Salvador del Mundo. Pero vamos a ver primero. Es que son un montón. Pero siempre van a pasar por aquí. Amigos, así el ambiente acá en El Salvador del Mundo. Ya todos preparándose. Miren qué hermoso. Estoy muy emocionada. Aquí tenemos un helicóptero. También hay tanquetas por todos lados. Miren qué espectacular. Está haciendo un clima agradable. Está soleado. Así que aquí están varias personas también ya esperando. Y por allá tenemos la base militar. Vamos a ver qué tal. Miren, nos regalaron banderitas de nuestro país. Y miren, acá ya tenemos preparándose la escuela militar de Gerardo Paz. Miren, miren qué bonito. Bien ordenaditos. Ya casi, amigos. Y acá de este lado tenemos ya. Han organizado bastante bien. Porque así todos podemos disfrutar de los desfiles. Puedes venir acá a sentarte. Miren por allá. Miren por allá. Ya se está empezando a llenar. Y te puedes sentar tranquilamente. Y desde arriba puedes apreciar más los desfiles. O si no, caminando como tú ustedes. Así que, bueno. Vámonos. Bueno, amigos. Aquí están los medios de comunicación ya. Desde temprano. Miren. Ya. Ay, estoy muy emocionada para que empiecen ya. Y poderles mostrar cómo vivimos acá. Nuestras fiestas. Y miren. Súper chivo. Aquí ya el presentador con todo. Y miren a nuestra gente. Nuestras personas. Miren. Qué bonito se ve. Todos con la bandera. Qué bonito. Espectacular. Miren aquí. Nuestras compatriotas felices. Miren. Qué precioso. La verdad que está bien bonito. Están bien organizados. Vaya. Qué bonito. Sí, la verdad que están bien organizados. ¿Verdad, mami? Y en la entrada te dan la banderita. Una pequeña y una grande. Qué linda te ves, mami. Sí, ya esperando con ansias los desfiles. Y mira, sabes la que me gustaría ver. Bueno, aparte de los militares. Sí. Es la del inframen y la del bifo. Ah, sí. Es que todos, siempre, toda la vida se han debatido por ser las mejores. Ah, pues vamos a ver. Miren allá. Ya se están preparando. Miren, amigos, así el ambiente. Por allá tenemos la bandera Dios, Unión, Libertad. Y por allá tenemos un entregrito que dice Naulingo. Amigos, ya se llenó. Miren cómo está. Amigos, hoy sí, daremos inicio a los desfiles. Acompáñenos. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren ¡Vamos! 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 ¡Está caliente! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 Hola, qué bonito. 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 Hola. Hola, qué bonito. Hola. Hola. Hola, qué bonito. 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 Hola. Hola, qué bonito. Hola, qué bonito. Hola, qué bonito. Hola, qué bonito. Hola. Hola, qué bonito. 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 Hola. Hola. ¡Gracias! 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 Miren al tío Frank ahí con todos los poderes ¡Gracias! 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 Amigos, aquí ha finalizado el video de este día, espero les haya gustado, feliz 201 años de independencia, que Diosito me lo bendiga, gracias por acompañarme acá a los desfiles, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo, no olviden suscribirse, darle like a este video y comentar que es lo que más les gustó, que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias!